Archivan la causa contra el hijo de la modelo Bárbara Durán, el acusado de provocar esta muerte, la de tres personas en la Panamericana. ¿Por qué la acaban de archivar? Sí, Rodolfo, porque parece que las partes llegan a un acuerdo, a pesar de la investigación, existe una figura legal en la legislación de la provincia de Buenos Aires que permite un acuerdo entre las partes, entre los padres de este joven de 20 años, Gianfranco Dolce, y es su madre, la modelo Bárbara Durán, y las tres partes involucradas en estas muertes, que son los familiares de Esteban Barth, Fernando Bustamante y Walter Flores. Pero atención que, esta es información de último momento, una de las partes de este acuerdo, los familiares de Walter Flores, tal vez no cierren este acuerdo y la situación comience a revertirse y no quede archivado. Gracias por ver el video.